Convénceme Te vas en noche traidora Y que te olvide me pides Es porque tú lo decides De manera abrumadora Que ha llegado nuestra hora De decir adiós sin más Sé que no te detendrás Ante mis lágrimas frías Y con tus frases vacías Hoy de mi vida te irás Convénceme de olvidarte De poder vivir sin ti Saca este querer de mí Convénceme de no amarte ¿Qué haré para no extrañarte? Si hasta ayer tuve tus besos Si mis poros eran presos De tus caricias mielosas De tus manos que virtuosas Causaron mis imbelezos Frías lágrimas El hadas o sobras Que no comprende Y mi razón que no entiende Tus razones rebuscadas Días, noches, madrugadas, minutos Horas sin hora Y el tiempo se me evapora En un segundo fatal Y en un instante mortal Te vas en noche traidora ¿Cómo pides que te olvide? Dime tú ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se sana una herida Si en mí el amor aún reside? Si mi vida se divide Entre el quererte y amarte Entre adorarte y desarte Desde la noche al rocío Por eso digo, amor mío Convénceme de olvidarte Ángela de Cire Palacios ¡Gracias por ver el video!